muy buenas a todos estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal esta vez de racacho hd esta vez vamos a jugar finales a freddy 3 aquí un niño que se llama derek va a jugar y es muy malo es el peor no os lo imagináis pierde y no sabe por tanto y eso es muy malo no sabe tanto por los errores y eso ahí está la ventilación ahí están las cámaras y aquí está hablando y ahora estamos todavía a las 12 de la mañana este es el miedo a los balones es el calor bien está como se veis no sabe ventilación error y vale sí sabe un poco Que sepáis que Derek no ha jugado a Final Fantasy III, solo al 1, al que ha salido primero, ¿vale? Vale, ya os he dicho que este es muy, muy malo, bueno aquí dejamos el vídeo si os ha gustado poner un tip y que sepáis que este es muy malo, suscribiros a mi canal Rakachu HD y adiós, adiós, chao.